Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva revisión de la operativa diaria de la sala CFD Tax de Simplemente Trading en colaboración con Sandra Bellizzi. Soy Giancarlo Prisco y hoy vamos a revisionar la operativa del día jueves 3 de diciembre 2015. Bolsa Europea bajista en apertura, siguiendo el camino de Wall Street y la bolsa asiática con un tax que es ligeramente negativo. Hemos tenido dos días de caída, el mercado está claramente en espera de uno de los eventos más importantes del año, o sea, la conferencia de Mario Draghi a las 2 y media. La IEN en ayer, en su discurso, nos ha dejado una pista por diciembre por la subida de tipo. Por lo tanto, el día se presenta con muchísimas oportunidades, pero sobre todo hay muchas bolasías que hay que controlar. Por lo tanto, esta mañana, claramente, la sesión de la mañana ya empezamos a dar indicaciones sobre lo que puede pasar en el mercado. Por lo tanto, vamos a empezar con este gap en apertura. Un gap que voy a avisar que es difícil de cerrar porque el mercado tendencialmente, cuando hay una conferencia de Mario Draghi afuera de una sola vez, tiende a subir porque Mario Draghi, aparte que es una de las personas en el campo financiero más importante del mundo, tiende normalmente a cumplir casi siempre las expectativas o, de forma similar, tiende a tener una forma comunicativa, estamos hablando de Banco Central, una forma comunicativa, digamos, que gusta mucho al mercado. Digamos que Mario Draghi sabe cómo captar el mercado. Por lo tanto, teniendo yo bastante experiencia con Mario Draghi, con sus conferencias, digamos, en general, que sigo siempre en directo las conferencias de Mario Draghi y todo lo que dice, porque en la situación actual los detalles de los comunicativos y algunos tipos de palabras que dicen los banqueros centrales, pueden hacer la diferencia a la hora de hacer trading on the news. Vamos a empezar claramente con la sesión de mañana. Hemos tenido una sesión muy larga por la tarde, que merece su espacio porque hemos hecho un día verdaderamente espectacular. Empezamos con la mañana, donde tenemos el rango de negociación enjaulado, en área, entre área 173, donde pasa el pivote, y área 144. También realmente aviso que antes de buscar un corte necesitamos una ruptura del 125 y un largo eventualmente solo, si empieza a romper, área 167. Empezamos, pero claramente, a operar ya casi a la abertura, empezamos con esta, empezamos a entrar a la ruptura del 158 para testear. Con un stop muy ceñido, siempre 5 pips para empezar, para verificar si efectivamente el mercado tenía en cuenta alcista. Recogemos 10 puntos en este trade y luego a la entrada del volumen profesional, en esta pequeña caída, a la siguiente ruptura del 167. Damos largo, largo, que inmediatamente arrompe el pivote y presenta una buenísima situación alcista. Lo dejamos correr, ponemos un trading stop en el pivote y al siguiente volumen profesional vamos a seguir subiendo con el trading stop. Vamos a llegar hasta tocar área 200, área 225. Y aquí sacamos un trade espectacular con, gracias al trading stop, en área 225, una media de 50 puntos. Cerramos aquí la sesión de la mañana, aunque había mucha noticia. En un día como esto, lo único que cuenta es lo que dirá Mario Draghi. Vamos a ver el empiezo de sesión que ha sido verdaderamente espectacular. Un día que necesita una larga explicación porque ha pasado de todo, ha pasado de todo. Entramos a la una, hoy hemos hecho una sesión muy larga, continua de trading, de tres horas, donde ha sido muy dura psicológicamente por muchos miembros de la sala, no ha sido fácil. Y al mismo tiempo para mí, para seguir con la atención los trades y sobre todo la conferencia de Mario Draghi. Vamos a empezar con alguno corto, un corto en área de 11.259, luego un largo que no cumple, un largo en área 11.269, le sacamos pocos puntos. Luego, por mala suerte, tengo que ir al baño y me, perdona, mejor, tenía que hacerme un café. Vamos a avisar que realmente es un nivel de control para buscar corto y me pierdo esta vela prácticamente. Pues entonces muchos miembros de la sala, siguiendo siempre la directiva del premercado, pueden hacer este trade, le sacan una media de entre 50 y 70 pips. Y luego empieza la guerra total, porque la volatilidad espectacular que entra antes de las 13.45, y luego es muy fuerte porque se anuncia un dato de interés. O sea que el tipo de depósito hacia la Fed se corta por debajo de la expectativa. El mercado no coge, está confundido, está estudiando esta noticia porque está más peor de la conferencia de las 14.30. Por lo tanto, el mercado debe razonar un momento. Empieza aquí, digamos, el electrocardiograma del mercado, entra una barbaridad de volumen que no puedo ni señalar porque es inútil totalmente tradear en esta fase porque hay una cantidad de volumen profesional impresionante, y por lo tanto es imposible determinar la técnica típica que usamos, o la combinación de acción de precio, para poder hacer una entrada con un stop. No podemos poner stop, hay que entrar al mercado, es verdaderamente difícil. Y muchos se asustan, por supuesto, y prefieren esperar. Pero yo lo mismo, vamos a hacer entrada, vamos a dar una entrada del 184, pocos puntos. Entramos largo aquí, se suena cardopalma porque esta vela, hay una vela que baja de 80 pips, sube de otros 100 pips, espectacular. Luego giramos la posición porque supuestamente el volumen que ha entrado aquí se para y se señala como un retesteo, por lo tanto, la cantidad bárbara, hablamos de 7.000 a 8.000 contratos. Buscamos el corto en área 238, ruptura, marcamos los niveles a velocidad espectacular, buscamos este corto, otro largo, pocos puntos, seguimos con el corto, otro cortito aquí, otro corto aquí, vamos a seguir, un largo aquí que no se cumple, vamos a dar batalla al mercado y ponemos un stop medio de 20 pips. ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos después de esta volatilidad de entender lo que puede pasar en el mercado, el mercado tendencialmente se mantiene bajista en esta fase, vamos a tirarlo hasta 11.092 que es el nivel volumétrico mínimo de ayer y desde aquí vamos a buscar larguito que nos da muchas satisfacciones, como veis, entramos varias veces, a partir de 11.092, 11.125, vamos a prácticamente a seguir el camino al sistema. Luego digo, aquí empieza la conferencia de Draghi, la 14.092, hacemos una cosa un poco particular. Me pongo los cascos y pido amablemente de seguir las indicaciones que doy según lo que dirá Draghi en la conferencia. Trading on the News lo hemos hecho de este tipo por una simple motivación. Bueno, son años que sigo las conferencias de Draghi y sé cómo puede reaccionar el mercado frente a lo que se esperaba. Hemos estudiado muy bien ese problema en mercado para poder subir y ya que en los últimos días no descontaba probablemente una buena noticia, hemos esperado si efectivamente al principio de la conferencia necesitaba alguna indicación si hacía el segundo estímulo monetario o no. De las primeras palabras que escuchamos en directo, no tenemos esta confirmación. Por lo tanto, lo único que podemos hacer después de todo este trade corto aquí, un corto espectacular con la vela que no he podido ni cambiar el color porque tuvimos que ir rápido. Un corto espectacular, empezamos a entrar en 144, ruptura, se tira para abajo de una forma alucinante. Entramos aquí por un retesteo, pillamos todo esto, vamos a hacer un par de scalping rápido para testear si el volumen efectivamente tiene capacidad para seguir bajar, efectivamente sí, volvemos a entrar a la ruptura y le sacamos prácticamente de todo este tramo una cantidad que prácticamente da 200 a 300 puntos solo con este trade. Espectáculo total, trading on the news claramente, la fuerza de la noticia era... El mercado ha querido dar como una punición a drag, entre paréntesis, porque no ha cumplido con la expectativa. Luego, vamos a ver cómo baja la cantidad de volumen para parar la caída. Empezamos a buscar contratendencia. Entramos en área 784, luego entramos en área 10.843, 10.899, luego hacemos un poco de scalping aquí. Algunos no se cumplen, un stop muy ceñido, 10-15 puntos máximamente. Cogemos todo este tramo, seguimos con el largo, luego, como llega casi a las 4, seguimos otro poquito, hacemos un pequeño scalping, como podéis ver, 5-10 puntos, perdemos 5-10 puntos, hacemos un poquito de trade y no paramos porque claramente todo el mundo estaba agobiado, claramente hemos trabajado muy duro y por la cantidad de pips que ahora vamos a contar, la escala en estas dos sesiones ha sido increíble, 600 pips casi en 3 horas de trade. Espectáculo total, media de los miembros que participaron en las dos salas, entre 200 y 300 puntos. Una sesión espectacular, hemos trabajado muy bien, aunque en alta volatilidad, no nos asustamos, como veis, lo que hacemos aquí es siempre lo mismo, trabajamos en cualquier condición de mercado. No hay lateralidad, se puede sacar 20 puntos, ¿por qué no? Hay altísima volatilidad, aprovechamos, no hay ningún problema en ese aspecto, hay que trabajar en cualquier condición de mercado. ¿Por qué? Porque somos disciplinados, somos humildes, no sabemos la mañana cómo se despierta, podemos hacer cualquier estudio de trading, pero lo que cuenta de verdad y saber sacar la tendencia cuando sale. Es inútil intentar prever el mercado, no lo podemos hacer, tenemos que estudiar la tendencia a todos los niveles temporales, hacernos una idea de cuáles son los puntos fundamentales donde el profesional ha trabajado o entra, buscar ruptura de soporte y resistencia, acompañarnos con nuestra estrategia de que nos ayuda a poner un mínimo de tranquilidad de stop, con un buen acierto, nos salta muy poco stop. Por lo tanto, no tengo mucho más que decir, los resultados hablan por sí mismo. En la página Facebook podéis ver, Giancarlo Prisco, de ver los resultados que lleva nuestro compañero y algunos trades que hago según el estilo de la sala para que lo podáis ver. Por lo tanto, lo que cuenta en este mundo de trading es A. No asustarse, B. Trabajar duro, C. Perseverar y poco a poco, ganando nuestra resistencia emocional y técnica, podemos convertirnos en trader de verdad. La lección de hoy es, no panic, no miedo. Si tenemos miedo, no podemos sacar resultados de este tipo. Con esto agradezco a todos los miembros de la sala que me han seguido con grande fuerza de voluntad, podiendo llevar resultados increíbles y yo estoy muy agradecido, porque en tres meses ya hemos llegado a un resultado extraordinario y esperemos de poder seguir haciendo siempre más y mejor. Si estás interesado en nuestra sala, puedes visitar la página www.simplemutetrading.com o si necesitas más informaciones, puedes escribirme en una mail a Giancarlo arroba simplementetrading.com Con esto es todo, nos vemos mañana por la última pulsión semanal con la nómina no agrícola, donde también tendremos una sesión muy calentita. Un abrazo a todos y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!